Vean nada más, la Sofía anda echando snaquitos en el piso y ahorita se los vamos a quitar a Viscosillo, vamos a ver cuál es la desesperación que le da cuando Sofía empiece a levantarlos, échale mamá yo te digo, échale El Viscosito todavía no se los puede comer Todavía no Viscosito, échale No No Échale dos acá más pegaditos acá, ahí No Viscosillo, a ver dame un poquito yo se los echo A ver No Viscosillo No 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 Se le cayó una en la patita y no lo puede agarrar Entonces, una, dos, tres Ok, Sofía, ok Esa, Sofía, de las manos, apúrate Acércate, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¡Quítaselos dos, Sofía! Si necesitan una vacío, aquí tengo una Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate 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 Apúrate